Bienvenidos a una noche más de charlas entre arqueros. El día de hoy nos acompañan como alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jaqueline García, Dinora Sánchez y Alejandra Chavarría, así como también el presidente de la asociación y entrenador de la universidad, Kevin del Valle, y un servidor entrenador también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y como invitada, como lo pusimos en la invitación de 10, Ana Paula Vázquez. Bienvenida, Ana Paula. Hola, muchas gracias, Gabriel, por tan bonita introducción. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. Pues no quiero dejar de presentar algunos de los logros que has tenido en tus participaciones, como han sido Panamericanos, Centroamericanos, en la Copa en Shanghái, y torneos nacionales que han puesto, que has puesto en alto a tu estado. El día de hoy tenemos como tema, pues, el papel de la mujer en la disciplina de tiro con arco. Es algo que, pues, no es algo sencillo decir, voy a ir a competir y, pues, tengo que dejar casa, tengo que dejar a la familia, y así como muchas otras implicaciones que implica la situación de la mujer en México y en el mundo. ¿Qué nos quisieras comentar? ¿Cómo fue para ti esas primeras competencias que tuviste que salir de casa y, pues, ir a lo mejor nada más con el equipo, con tus entrenadores? Pues, no sé, a ver. Bueno, pues, la primera vez, así la primera, la primera vez, fue un nacional, creo que fue un Grand Prix, este, iba yo solita con el equipo estatal, y, pues, la verdad, no, no tuve ningún problema. Bueno, tuve uno muy grande, pero muchos tuvimos ese problema, que precisamente fue el Grand Prix, que fue en Playa del Carmen en 2013, si mal no recuerdo, y ese Grand Prix, no sé qué pasó, pero todos se intoxicaron con algo, no sé qué fue, pero no, mal, 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 yo fui una de ellas, y, este, y, pues, fue lo único, como, malo, ¿verdad?, que haya pasado, pero cuestión así, que, no, este, es que extraño a mi mamá y a mi papá, pues, no, la verdad, no. Después, pues, varias competencias, así, muy parecidas, iguales, y luego va esta grande, que es en Francia, y, pues, estaba muy chiquilla, tenía 13, y fui con mi entrenadora en ese entonces, este, y, pues, la verdad, es que muy bien, no, tampoco no tuve ningún problema, y, pues, de ahí me di cuenta que realmente no, nunca he tenido problemas como para, para dejar aquí, pues, mi casa, ¿no? Este, normalmente, solamente me voy, ellos saben que, pues, voy con mis entrenadores, voy con el equipo, y, y, pues, no, o sea, cualquier cosa que se me ofrezca, o lo que sea, les mando mensaje, pero sí, nunca he sido como muy, 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 muy dependiente a mi mamá o a mi papá en ese tipo de aspectos, entonces, no, la verdad, nunca, nunca he tenido problemas, y, pues, ellos tampoco, ellos saben cómo está la cosa, me dicen, ¿sabes qué? Dios te bendiga, este, y, pues, nada más avísame cuando llegues y cuando salgas, y ya, es todo, entonces, la verdad, no ha sido un gran problema ese. A las chicas que hoy nos acompañan, a ver, ¿qué quieren preguntarle a Ana Pau? Bueno, yo te voy a, este, hola, Ana Pau, otra vez, ya nos habíamos saludado, pero, este, me da mucho gusto conocerte aquí tan, bueno, verte aquí tan de cerca en esta plática, pues, a mí me gustaría que nos dieras, este, pues, alguna recomendación para, para las compañeras jovencitas, así como tú, o más chicas, este, en qué, que, en qué te enfocas, cuál es tu, cuál es tu, tu, tu opinión de, de estar en un deporte, este, a esta edad, y tú que empezaste tan joven, pues, para que las, las chicas, las niñas que te están viendo, pues, tengan así como que tus, tus recomendaciones. Pues, lo que yo les podría recomendar, es, este, bueno, si nos enfocamos un poquito al género, en tiro con arco, me ha tocado muy pocas veces, la verdad, es que, yo creo que, con tal, las veces, en que se hayan hecho como, prejuicios respecto al género, entonces, en, en esta plática respecto a la mujer, no puedo decir, eh, cosas de que, si les dicen, o cosillas así, porque realmente en tiro con arco no existe tanto ese problema, gracias a Dios, este, pero, lo que sí les puedo recomendar, que eso sí va para tanto mujeres como para hombres, es, es, que tengan mucha, mucha, mucha paciencia, y, y no me refiero a la paciencia de que, no me voy a enojar, no, 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 me refiero a la paciencia de que, la regaste, te enojaste, este, no sabes cómo reaccionar, y, pero en vez de dejar todo así, que a la fregada, ya me voy, sigue intentando, o sea, tener perseverancia, no importa cuántas veces lo intentes, pues, bien sabemos, ¿no?, todos, que, si la riegas en algo, ya no la vuelves a arriesgar en lo mismo, o sea, no te vuelves a tropezar con la misma piedra, o, al menos, intentas no hacerlo, entonces, aprendes de ello, eso es súper importante, aprender de, de, este, de los fallos que, que se tengan, aprender de ello, pero, sobre todo, de los, de las cosas bien que hagas, también, aprender, o sea, quedártelas, no, no solamente fijarte en que tiraste un nueve de los, de las seis flechas, tiraste cinco dieces, y tiraste un nueve, y vas a la pacata enojada, y que ya tiraba sesenta, y que no sé qué, entonces, no, o sea, también reconoce que tiraste cinco dieces, reconoce que hiciste muchas cosas bien, o sea, reconocer también, pues, el buen trabajo, eso, tal vez al principio suene, suene como súper sencillo, ¿no?, de que, ay, es que lo dices tan fácil, pero, bueno, sé que es un poco, pues, complicado hacerlo, digo, cuando el tiempo se va haciendo, pero yo sé que hay personas que lo hacen más, más fácil que otros, digo, no todos aprendemos de la misma manera, yo, yo personalmente soy una persona que batallé mucho en hacer eso, pero sé que hay quienes no, que la verdad se les facilita bastante reconocer un buen trabajo, y eso es como un súper plus, y, pues, nada, básicamente, eso es lo que todos les dicen, que dices, ay, no, ya, todos me dicen eso, pues, es que si todos te dicen eso es porque es en serio, perseverancia, constancia, disciplina, te aseguro que esas tres cosas no te van a fallar, no importa si pasan un día, una semana, meses, años, de que no te fallan, no te fallan, pero sí necesitas ser muy constante, muy consciente sobre todo. Sí, y de hecho, sobre la misma línea que nos estás comentando, este, pues, al igual que, que, este, que tú, que ya llevas algunos años de experiencia, ¿no?, haciendo, formando tu carrera deportiva, este, y, bueno, yo he empezado un poquito más atrás, no tanto, pero, este, a lo que voy, lo que a mí siempre me ha impresionado es que, independientemente de que la, por reglamento, ¿no?, se separa a hombres y mujeres, no compiten juntos, salvo en ciertas pruebas por equipos, este, las puntuaciones, de hecho, no están muy alejadas de los hombres, algo que a mí se me hace fascinante, y es sobre el mismo tema que acabas de platicar, constancia, disciplina, perseverancia, a la preparación, que uno puede ver las puntuaciones de los eventos regionales o los eventos nacionales, y, pues, sí, se hace uno un comparativo con, este, las puntuaciones de, de hombres, pues, no hay mucha diferencia en realidad, o sea, son diferencias de cinco o diez puntos a lo mejor, y, bueno, si, si ponemos a comparar la comparativa de la, la tabla de, de damas, de los primeros lugares, contra media tabla o tres cuartos de, un cuarto, perdón, de tabla de, de hombres, dices, oye, disparaste más que un hombre, que a lo mejor es más alto, tiene más fuerza, eh, por genética, ¿no? O sea, no, no por otra cosa, y precisamente que, recientemente, en algunas competencias, eh, las damas han roto, este, récords, perdón, del mundo, y nada que ver el género, como acabas de decir, ¿no? Al menos en este deporte, afortunadamente, nada que tiene que ver el género, ni que yo soy más alto, yo soy más bajo, soy más voluminoso, más delgadito, ¿no? Para mí es algo que siempre me ha encantado y fascinado de este, de este deporte. No, y sí, yo la neta concuerdo contigo bien cañón, o sea, me ha tocado ver muchas veces que el primer lugar de, de niñas, este, tira mucho más que el primer lugar de, de los varones y te quedas como, que rollo, ¿no? Digo, ya no, ya llegas al punto en el que no te sorprende tanto, este, sí, pues, sí se entiende, ¿no? La separación de, de categorías, ¿no? De hombres y mujeres, este, porque, bueno, sabemos que por genética, por, este, biología, lo que quieras, pues, el hombre es más fuerte, este, es más alto, suele ser más alto, entonces, por ende, tiene más libras, el arco es más rápido, el margen de error es menor, o sea, muchas cositas, ¿no? Puede cargar más peso, entonces se mueve menos, o sea, muchas como ventajas, por así decirlo, pero pues todos estamos de acuerdo en que el tiro con arco es mil por ciento cabeza y un por ciento técnico, no, no es cierto, es, pues, un aproximado del 70% mentalidad, 30% técnica, este, o cositas del arco, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, pues, yo veo a las coreanas y todos sabemos que la complexión de una coreana es delgadita, no es tan alta, es un poco baja, digo, la mayoría, este, y no son muy voluminosas como las otras latinas, ellas son como más petit, este, y ves el peso que tienen sus laterales y en su central, y pues a lo mucho traen dos en el central y uno en los laterales, o una así que esté bien fuerte, pues tiene tres y dos, o sea, la verdad es que no tienen mucho peso, y el libraje también no es tanto, nada más que la técnica de una coreana tú la ves y te quedas babiando, o sea, este rumbo está muy bonita, su margen de error es muy pequeño, pero más allá de la técnica, la mentalidad de un coreano, al menos de Corea del Sur, es muy, muy buena, o sea, no sé si sea por la cultura que llevan, no sé realmente el porqué de las cosas, pero son muy buenos con la mentalidad, entonces si tú comparas a esa coreana que tiene pocas libras, que tiene poco peso en el arco, comparas esa puntuación, con una puntuación, por ejemplo, seamos realistas de aquí de México, de Estados Unidos, de una mujer que tiene tanto peso en el arco, tantas libras, que estamos fuertes, que estamos altas, la coreana nos sigue ganando, y tú te quedas así, pero ¿por qué? Pues más o menos lo mismo pasa en los hombres, tal vez los hombres carguen más, jalen más, este, muchas cosas, este, pero pues las mujeres a veces independientemente que no lo hagamos, pues podemos tirar más, eso, eso sí está bastante claro, entonces, insisto, entiendo la separación de categorías, pero sí tienes razón, o sea, este deporte es tan grandioso que realmente puedes competir contra quien quieras, de la edad que sea, literalmente, este, bueno, no te valgo un niño de seis años, ¿verdad? Porque un niño de seis años no la va a llegar a 70 metros, pero pues siendo realistas en una edad promedio más o menos, y puedes seguir ganando a tus cuarenta y tantos años, a tus cincuenta y tantos años, o sea, este deporte es longevo, y te da bastantes oportunidades, o sea, está padrísimo. ¿Y qué opinas de que, por ejemplo, en América, y pues yo puedo hasta, diría que en el mundo voltean a ver a México, ¿no?, por los resultados que han obtenido las mujeres en tiro con arco? Sí, sí. Yo, yo la verdad, siempre he dicho y me enorgullo, es un chorro decirlo. Pues, el deporte de tiro con arco no es tan conocido como un fútbol, un basquetbol, un voleibol, o sea, cualquier deporte que haya en cualquier secundaria, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con la gente, este, yo la verdad, me da bastante gusto decir, es que tú crees que no, pero México es potencia mundial en tiro con arco, la verdad, o sea, si tú te pones a pensar y dices, chin, es que nos toca contra, no sé, China Taipei, estoy segura que muchos países del mundo dicen, chin, es que nos va contra México, o sea, aguas, ¿no? Entonces, se siente bien bonito que, que al menos, pues este deporte sea así, y, y bueno, no, no sé, no me sorprende, yo veo las puntuaciones de aquí y digo, híjoles, o sea, tiré mal, ¿no? Tiré 300, por decir una puntuación, 322 puntos, y veo puntuaciones de otros países y primer lugar con 310 puntos o con 300 puntos, entonces, ahí es cuando dices, pues sí, o sea, la verdad es que en México se trae un nivel bueno, este, ahorita las categorías juveniles están subiendo un chorro y eso está padrísimo porque entonces ya hay más, ya hay más personas, ya hay más mexicanos, ya hay más, este, pues sí, literal, otros, ¿cómo se dice? Otras caras, que, pues bueno, con el tiempo, igual la juventud, me incluyo, me incluyo, no estoy tan vieja, todavía tengo 20 años, este, pues podemos aprender bastante de, de quienes están en selección, o sea, yo no tienes ni idea de lo que he aprendido de una Aida, no tienes ni idea de lo que he aprendido de una Ale, de Mariana, o sea, de, de esos personajes que han, que han causado historia, de un abuelo, de René, o sea, la verdad son grandes, grandes personas, son grandes arqueros, y, y pues los jóvenes tenemos la oportunidad de aprenderles, ¿no? al competir contra ellos y con ellos. Entonces, yo creo que esa ventaja la tiene México frente a muchos países, yo creo que eso también nos hace, nos hace como, este, subir un poco el nivel, mejorar, eh, pero pues bueno, espero en, en algún punto, seamos un, como un, un Corea del Sur, seamos como un China Taipei, ¿no? Que ahora sí, estemos pasadísimos de lanza, yo creo y, 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 híjoles, me gusta pensar, pero y sé, no sé, tengo mucha fe, la verdad, en que sí se puede, y en que lo vamos a hacer, así me gusta pensar a mí, digo, digo, toma tiempo, pero, pues no es como que, no es como que sea imposible, o sea, estamos en una excelente posición en la tabla. Y hablando sobre lo mismo, nos estás platicando ya, nos mencionaste varias personas, algunos de ellos han estado aquí con nosotros en estas charlas, este, tú a quién viste, a quién, con quién creciste, que dijiste, wow, yo quiero disparar como él, ¿no? O sea, lo ves tirar y dices, oh, qué padre, ¿no? Este, nos podrías compartir quién fue tu ídolo, o fueron varias personas, o, o simplemente tú llegaste un día y, yo quiero tirar con arco, le dijiste a tus papás, y yo quiero, yo quiero, y no te han sacado de ahí. Mira, te voy a contar cómo fue. A mí no me gustó el tiro con arco, nada, nada, yo no quise meterme, la verdad. Si yo no me hubiera lastimado la mano, yo no me hubiera metido a tiro con arco. Yo estaba en fútbol americano, me lastiman la mano, me meten a tochito, me dicen, ¿sabes qué? Estás muy chiquita, tienes 11 años, ya cumplí 12, pero me dijeron, hasta los 15, puedes jugar un partido. Y dije, no, pues no. Entonces, una, una, la mamá de una amiga, le dice a mi mamá, pues ya sabes, ¿no? De que van por los niños a la escuela, se topan en la salida, y no, qué madre. Y le dice, no, pues, este, mi hija está en tiro con arco. Este, si quieres, ve y lleva napado, digo, no pierdes nada. Pues me llevo casi, creo, de la oreja. De que, ve y salgo, tú, ¿sabes qué? Y yo, no quiero. O sea, ve. Total, pues voy, digo, no es como que me salgo de la camioneta, claro que no, me va a ir para el locadillo. En uniforme, me acuerdo mucho. Y llegué, me pusieron a ser físico, ni siquiera a tirar, con tu falda en la escuela, la fuente de lagartijas, abdominales, sentadillas, esto y yo, ¿no? Y ya. Entonces, duré así quince días, porque no tenía nada que hacer en las tardes, y mi mamá me mandaba obligada, ¿no? Así que, pues, vas, vas y vas, yo también. Entonces, hubo un momento en el que le dijeron a mi mamá, pues, ¿sabes qué? Ya pasaron los quince días de prueba. ¿Se queda o no? Y en ese tiempo se necesitaban niños. Entonces, pues, le dijeron, necesitamos niños, o sea, no importa si no quiere, déjela, no pasa nada. Y mi mamá, que no, sí, la voy a dejar, y que no sé qué, y yo, ¡ah! Bácala, no me gusta. Me dieron un arco y dije, qué flojera estar parada, jalando una cuerda, la neta. O sea, dije, no manches. Y me la dieron, y yo, ¡ay, sí, un arco! Y pues, no, yo estaba acostumbrada a otras cosas. Hasta que ya me compran un arco bien, me acuerdo que se lo compraron a Linda. Era un con, ¿qué es? Apex, algo así se llama, de Matheus. Y de ahí, ahora sí me pusieron a disparar las dianas, y pues, no le daba al mundo, o sea, por los ochos y siete, a nueve metros. Y yo, ¡ah! Chivo, no sé qué. Y ahí fue cuando me di cuenta que me gustaba, porque la neta, era así como, es que no lo doy, y no, espérate, espérate. Y es como, no, es que íbamos, no, espérate. Y así, ¿no? Entonces ya me di cuenta que me encantaba. Y mi ídola más grande fue, fueron dos, fue Linda y Erika Jones, en ese tiempo, como compuestos. ¿Cuándo? Marta. ¿Cuándo? Marta. Ah, sí, está dicho. Disculpe. Y este, no es culpa. Entonces fue Erika Jones, fue Linda, y pues yo, pues era compuesto, es que yo no me veía en recurvo, jamás me veía en recurvo. Entonces esos fueron como mis sueños, ¿no? Bueno, competí contra Erika Jones en un versus, y me acuerdo que le empaté y yo estaba, estaba soñada, dije, empaté Erika Jones, empaté Erika Jones. Es más, todavía me acuerdo, fue 146 contra 146, no empezaba a hablar. Y este, Linda me ganó, Linda sí me ganó. Y después me dan la idea, mi entrenadora en ese entonces, me dijo, ¿y si te metes en recurvo? Y yo, pues sí. Digo, para ir a juegos, ¿no? Y pues me meto en un 2015. Y no me dio ni siquiera chance de tener como una gran ídolo, porque ya iba contra ella, o sea, ya fue como que llegué y no, es que ya vas contra Ale, y vas contra Gaby, y vas contra Mariana, y vas contra ella. Y yo, ¿qué? Espérate, y yo las veía acá, de que dije, no manches, no manches, no voy a poder. Y pues obviamente yo conocí a Aida Román, y conocí a Mariana y a Ale, que son, o sea, yo las veía así. Me tomé una foto con Aida y la tengo, estaba chiquilla, tan nerviosa. De verdad no la podía ver a los ojos, o sea, yo dije, es que quiero que Aida me vea así. O sea, yo a Aida la tenía. Bueno, todavía la tengo aquí. Me cae muy bien, es increíble. Increíble. Entonces, claro que cuando fui contra ella dije, no, me va a ganar. O sea, seamos realistas. Yo sé, yo sé que les dicen, no, tú puedes contra todos. Dile eso a una niña de 14, 15 años, y te voy a decir, sí, sí, puedo contra todos con las piernas temblando así, ¿no? Entonces, pues me dijeron eso. Y dije, pues dale. Y sí, resultó que, que este, yo no era tan mala como me creía, la verdad. Ahí yo todavía no me daba cuenta que era buena. Y fue cuando competí contra ellas que dije, bueno, pues ya, o sea, no las puedo seguir viendo acá, ¿no? O sea, tengo que ya verlas aquí porque voy contra ellas. Este, y pues fue en 2015 más o menos que me di cuenta que, pues sí, más o menos. Dije, bueno, tengo que estar en el nivel. O sea, yo sé que estaba menos, con menos nivel que ellas, sí, sí estaba. Este, pero pues de alguna manera tenía que estar en el nivel. Y pues entrenando mucho, mucho, de verdad, eran entrenamientos bien fuertes. Fue que, fue que se logró como, como ya emparejarlas. Y ahorita, ahorita yo, pues, las sigo admirando un chorro. O sea, yo las veo y no porque seamos equipo las voy a dejar de admirar. Son excelentes arqueras y de verdad me sorprenden todos los días cuando entreno con ellas. Hacen cosas que dices, ah, así le haces. A ver, ok, ok, y es lo que les digo, aprendes bastante. O sea, nunca dejes de aprender con esas personas. Y, pues nada, este, así fue como, como empezó todo y así es como estamos ahorita. Ale, ¿algo querías comentar? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, Ana Pau, otra vez. Es un gusto para mí charlar con todos ustedes, sobre todo con Antí. Tengo una pregunta, siguiendo esta misma línea que hemos, que nos he estado comentando. ¿Qué crees que le hace falta al tiro con arco para impulsar a más niñas, a más adolescentes, a que lo practiquen? Fíjate que siento que le puede faltar mucha, sí tiene promoción. La verdad es que me he dado cuenta que el tiro con arco tiene promoción. Pero, ¿cuántos estados van a la Olimpíada Nacional? ¿Cuántos estados tienen un campo de tiro con arco? O sea, la verdad es que yo creo que menos de un, si no es que la mitad, o un poquito más, un poquito menos, no estoy muy segura. Pero todavía falta bastantes, o sea, y de esos estados, ¿cuántos municipios tienen el campo? Tiene un municipio, tiene un campo, ¿no? O sea, a lo mucho dos, a lo mucho. Y, pues no, o sea, si quieres aumentar la cantidad de arqueros y arqueras que hay, aumenta la cantidad de posibilidades que tienen. No vas a, por ejemplo, hay, pues, arqueros en Acuña, ¿no? Gente que me ha preguntado, es que cómo le hago para entrenar, ¿dónde? Y yo, híjoles, es que en Acuña yo no conozco lugares. Al menos que manejes tres horas, ahí sí, ¿verdad? Pero, pues, nadie lo va a hacer y así es la situación de muchos, desgraciadamente. Entonces, yo creo que faltan mucho esos espacios, este, invertir un poco al deporte. También está este, no es mito porque realmente, pues, es verdad. Yo tuve suerte, yo siempre he pensado que tuve suerte de empezar el tiro con arco aquí en Coahuila. ¿Por qué? Porque en muchos estados no te apoyan con equipo. En, digo, no digo en todos, en muchos estados lo hacen. Te prestan el campo, sí. Pero, pues, tú tienes que comprar tu equipo, tienes que comprar el arco, estabilizador, ramas, mira. Sabemos que el tiro con arco es un deporte caro. O sea, si te vas a comprar todo tu equipo así de cero y el que acaba de salir, seguramente es porque, pues, puedes hacerlo. Pero sabemos que la mayoría de las personas no pueden. Entonces, yo creo que si le invierten un poco y meten un poco más de material al estado, que te digan, ¿sabes qué? Si vienes a entrenar, eres disciplinado. Si tienes resultados o si vemos que les estás echando ganas de acuerdo a lo que los entrenadores vayan reportando, asistencias, etcétera, nosotros te prestamos un manual y ramas. Y cada año te vamos a prestar una docena de flechas y esto y lo otro. ¿Para qué? Para que lo que tú gastes ya no sean 60 mil pesos y, pues, sean inversiones pequeñas año con año que saben de qué, pues, este año me gasté 9 mil todo el año, todo el año. El próximo 6 mil y así, pero ya no te gastas los 60 de pegaso, ¿no? Entonces, pues, sí, la verdad, sí me ha tocado escuchar mucha gente y ver mucha gente que se sale del deporte porque dice, es que no pude, o sea, es mucho dinero, no tuve el dinero para hacerlo. Me tocó ver una compañera que, la verdad es que tenía bastante potencial, pero no tenía la economía y se salió y te sientes feo y le prestaste algo y le prestaste ramas, pero dice, no, o sea, no puedo estar así todo el tiempo. Entonces, si le damos un poquito más de inversión al deporte, yo creo que puede crecer bastante, de verdad que bastante, pero, pues, sí, o sea, la mayoría de la gente no lo puede, no lo puede, este, ¿cómo se dice? Pues, sí, no se alcanza a comprar un arco entero. Y solo en los deportes en los que te prestan el material, digo, los deportes en los estados donde te pueden prestar un material o te prestan instalación, o sea, al campo, no pagas nada por entrar, son los que, pues, empiezan a verse resultados, ¿no? Y por eso digo, yo creo que tuve suerte de entrenar aquí en Joguil. Yo, no se me olvida en tu visita al campo de Ciudad Universitaria algo que me dijiste, tenemos sed de triunfo, y creo que eso en el 2019, si no me equivoco, lograste tener el mejor ranking y todo mundo comentar que tienes posibilidades a hacer algo grande. ¿Qué piensas de eso? Fíjate que el 2019 fue un año súper sorpresivo, ¿no? Porque fue de enero para la mitad, bueno, no, casi todo ese año fue muy difícil para mí, muy, muy difícil. Entonces, lo resultado es que logré, que lo juro que lo logré con una bola aquí, con el, como dicen, con el, en la mano, con el Jesús en la boca, porque yo decía, no, o sea, no, no, no era, yo tenía un chorro de miedo. Y después me di cuenta de todo lo que logré, aún con ese miedo, y dije, no manches, o sea, si puedo, no, si tengo potencia. Entonces, después de que, de que tengo un buen ranking en el mundial, y luego aparte quedo en segundo mundial, en segundo lugar, este, en el mundial quedo cuarto rankeada y segundo lugar en eliminatorias, es cuando digo, oye, ¿sabes qué? O sea, sí fuiste, fuiste a superar una cosa que traías ahí, y te fue bastante bien. O sea, también, insisto, lo de reconocer, las cosas que haces bien. Entonces, de ahí, pues sí, o sea, la gente dice mucho, la gente dice, no, es que ya puede lograr mil cosas, y que no sé qué. Pero nada sirve que la gente te diga lo que puedes hacer, si tú no te crees lo que puedes hacer. Estamos de acuerdo, o sea, si tú no crees que puedes, y tú dices, es que no, es que está muy difícil, es que no sé qué, y la gente dice, es que date cuenta, y no sé qué, nunca, nunca lo vas a hacer, hasta que abras los ojos. No sabemos cuánto tiempo pasa para que uno se dé cuenta de lo que realmente puede dar. A veces pasa muy poquito, a veces pasa mucho tiempo. Pero, pues, una vez que nos damos cuenta con quizá, ahora bien. Entonces, sí he escuchado mucha gente con expectativas muy buenas de mí, algunos con expectativas increíblemente altas, que te digo, no me gusta pensar imposibles, y dices, meh, también lo puedo hacer, ¿no? Y, pues, como que dan ánimos, o sea, la verdad es que te, como que te impulsan un poquito. Y le dices, bueno, pues, hoy no me quise levantar a entrenar. Y le dices, no, es que sí tengo que entrenar, porque, o sea, quedamos que esta es mi meta, ¿no? Entonces, para llegar no es como que me voy a quedar acá, estoy en mi cama, a ver qué hago. Pues, no. Entonces, pues, sí, la verdad es que son impulsos, son motivaciones, son pequeñas pataditas para adelante. Y, pues, muy bonito que piensen así de una. Una, le digo, empieza a reconocer su trabajo. Y, pues, bueno, reconociendo su trabajo no significa que lo vaya, que lo va a dejar así, ¿no? Lo va a dejar de hacer o lo va a hacer igual siempre. No, es reconocer el trabajo, pero también reconocer que te falta un poquito más para alcanzar esas metas que tú tienes. No que la gente te ponga. O sea, la gente te va a poner muchas metas siempre. Las metas que tú te pones, pues, si necesitas un poquito más de trabajo, no puedes quedarte igual. Y, pues, nada, sí me ha ayudado la gente a mí con los bonitos comentarios. Incluso con los malos, digo, también. Esos dices, achi, no pasa nada. También los malos comentarios ayudan mucho. Este, pero gracias a Dios he tenido la mayoría. Si no es que casi el 100% son buenos. Pues, nada, se siente muy padre, se ha reconocido por tanta gente. Se siente muy bien. Sofía, ¿querías comentar algo? ¿Querías preguntar algo? Te damos la palabra y ahorita se la pasamos a Kevin. Vamos, Jaqueline. Sí, bueno, siguiendo esa parte que mencionas acerca de Coahuila, pues, me gustaría saber cómo has visto la participación de las mujeres en este estado. Y, pues, dado que ya has tenido la oportunidad de estar en otros países compitiendo, pues, también estaría interesante que nos compartieras un poco respecto a las mujeres en cómo se desenvuelven, pues, son otra cultura, ¿no? Al final de cuentas, que es diferente a lo que tenemos acá, en, pues, varios aspectos, tanto el deporte como la socialización. Todo esto que juega como un papel en el tiro ecuagrático. Pues, este, fíjate que sí se nota un poco el cambio de culturas en todo el país. Este, en el norte, todos, ¿no? En general somos como muy gritones. A veces nos dicen de que, pues, estás enojado, que tú no, pues, así hablo. Este, en el sur hablan, de nuevo, yo amo a la gente del sur y del centro. Son súper amables, súper cordiales, aquí más o menos. Este, bueno, aquí en donde yo vivo. Pero, en general, incluyendo a todo el país, siento que México, la verdad es que sí somos como, está de modo un meme que dice que eres una guerrera y que no sé qué, y la verdad me da muchísima risa. Por como lo dicen, pero fuera de, fuera de broma, la verdad es que sí somos como muy, muy luchonas, pues. O sea, no somos como cohibidas, o al menos no la mayoría. La mayoría que yo he visto, no. Sí he visto muchas mujeres que son cohibidas, digo, todos tenemos una personalidad, una personalidad distinta. Pero, pues, en general y en la mayoría, este, en el país, yo veo, yo veo que, que muchas somos así, de que, pues, no importa, digo, dale y dale, y, por ejemplo, fallé, tiro la otra. Así somos, he visto otras culturas en donde no pasa tanto eso. Pero, pues, sí, o sea, he visto muchas cosas, por ejemplo, hay cosas que yo digo, ¿por qué los hombres en ese país son muy buenos, pues las mujeres no tanto? O, ¿por qué las mujeres en ese país son muy buenas, pues los hombres no tanto? O sea, como que está raro, ¿no? Nunca me he atrevido a preguntar, este, pero por poner un ejemplo, digamos, este, en Holanda, los hombres son bastante buenos, y, pues, tenemos a Gaby, pero, pues, Gaby es mexicana, ¿no? O sea, una holandesa que sea bastante buena, necesito, pues, no, o sea, no he visto alguna. Tal vez haya una ahí, yo por ignorante estoy diciendo que no. Este, o por otro lado, tenemos, por ejemplo, en, pues, es que en varios países europeos, que es que los hombres, pues, sí, tienen resultados, y las mujeres no tanto, y dices, es que, ¿por qué no? O sea, es, ¿por qué no? Yo la verdad no sé, este, pero sí está medio, medio extraño, está raro. Y en México no, en México sí es como la mayoría de los Estados, los dos tienen resultados, los dos, así, de que tanto mujeres como hombres tenemos buenos resultados. Y yo está padre, porque se ve un poquito más, pues, equitativo, ¿no? O sea, como más pareja la cosa, y tienes un muy buen equipo, tanto en el compuesto femenil como en el compuesto varonil, tanto en recurso femenil, recurso varonil, ya sea juvenil, ya sea cadete, ya sea mayor. Entonces, pues, también está padre ver eso. Y, pues, nada, yo creo que sí reconozco a México en ese aspecto, la verdad. Al menos en el tiro con arco, sí. ¿Cómo es? Pues, terminando con el que es interesante, ¿no? Querías participar, por eso me quedé con la... Esperando, esperando tu micrófono, Kevin. No, le quería dar la palabra, precisamente, a Jaquelina, a Sofía, precisamente. Pero, bueno, ya que me dices, ya me dieron la palabra, me gustaría que nos compartieras qué opinas de... Pues, vaya, el talento emergente, ¿no? Hablándose en general, compuesto, recurvo, las damas que vienen surgiendo, ¿qué les podrías decir? Mira, les podría decir muchas cosas que espero consideren, pero, pues, ya sabemos cómo es la vida. Entonces, yo les diría que si están teniendo resultados en el deporte y en verdad les gusta bastante, sigan ahí, luchen porque el resultado siga ahí. Conozco muchas personas, muchos amigos míos, que, pues, ya no son juveniles, pero en su tiempo juvenil eran bastante buenos, o sea, eran una persona que te decías, es que este güey va a ir a juegos, o sea, este güey tiene resultados, es que esta morra está cañona, neta, va a lograr grandísimas cosas, pero de repente ahí quedó. Se quedaron a unos 19 años, 18 años, y ya, y dijeron, ¿sabes qué? Es que yo a universidad. Y adiós. El deporte, pues, su carrera deportiva fue, ¿no? Fue solamente su momento de juvenil y dices, híjoles, o sea, tuviéramos bastantes grandes arqueros si se hubieran, si se hubieran dado la oportunidad de quedarse en el deporte. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que no se rindan tan rápido del deporte, vean las alternativas que tienen. Este, yo estoy estudiando una carrera y yo sé que no la voy a terminar en un tiempo que mis compañeros, muy probablemente la termine ya a los 27 años, por ahí, 26, duras 4 o 5 años mi carrera, 25 años. Probablemente la termine 2 años después, 3 años después. A mí la verdad es que no me importa tanto ese tiempo. Yo lo que quiero es seguir en mi deporte porque de verdad yo lo amo, me encanta. organizarme con mis materias y pues seamos sinceros, digo que arquero que está en Selección Nacional y ha tenido grandes resultados, ha terminado su carrera junto con sus compañeros. La verdad es que si hay alguno, no lo conozco o seguramente es uno o dos, pero a los que yo conozco o siguen en la carrera o la tuvieron que dejar o algo así, digo, la mayoría sigue estudiando y pues es que es normal, o sea, no son los Pueblos Olímpicos priorizando la carrera, no me malentendan, no estoy diciendo que la educación va a ir, claro que no, yo les estoy diciendo que sigan estudiando pero que se realicen. Entonces, vas a Juegos Olímpicos porque ese año y dices, ¿sabes que voy a agarrar una materia o dos? Pero pues me voy a concentrar en el tiro. Termina ese ciclo, entro el siguiente, es más relajado porque pues terminó juegos, etcétera, agarras todo ese año y metes durísimo a la carrera y luego ya el siguiente dices, ok, voy a agarrar tres materias o cuatro o no mucho para no estar tan atareado. Pero sí es ser consciente y ser paciente y no ir a las carreritas y seguir con tu deporte. Eso es súper importante y desgraciadamente he escuchado muchos casos que literalmente lo dejan porque pues no van a fiestas o no son con sonidos o así. Entonces está triste, ¿no? Porque dices, chale, o sea, si haces tu razón, pues probablemente no debías estar aquí de eso no se trata. Entonces, sí les digo, prioricen que quieren mucho. Yo ahorita quiero Juegos Olímpicos, entonces probablemente el próximo semestre agarren la materia para ir a Juegos Olímpicos. Después mi prioridad va a ser probablemente el próximo año mi carrera, entonces el tiro con arco va a quedar tres días a la semana o algo así. En dos años probablemente otra vez tiro con arco para ir a Centroamericanos, ¿no? Entonces así, ¿no? Es organizarte, es ver que sí, que no, pero no dejarlo, no abandonarlo así nada más, y decir, ¿sabes qué? Ya mi momento termina mis 20 años. No, yo creo que eso no se trata. Pero creo que también lo que estás haciendo es algo que está trascendiendo para ti y para las nuevas generaciones, porque ya comentábamos fuera de pantalla que pues por ahí ya en tu estado contemplan hasta para dar a un campo tu nombre, y eso yo creo que también es algo que trasciende para para otras generaciones. Sí, eso está padrísimo, como que ya más viendo las recompensas, ¿no? Que, por ejemplo, insisto, yo perdí un año de prepa, entonces todos me dicen de que no manches prepa, me echaba muchísima carrilla con prepa tronca, ¿no? Pero entonces decía, sí, está bien prepa tronca, pero ya fui allá, ya fui acá, competí contra este, competí contra esta, hice esto, concentraciones, y gracias a Dios ahorita le van a dar el nombre a un campo de tiro con arco en el municipio, y eso para mí es un súper orgullo de verdad me da muchísima emoción, o sea, me pongo a pensar, digo, no manches, o sea, lo van a hacer, entonces está padrísimo eso, ¿no? Entonces es cuando dices, híjole, este trabajo que he hecho que me ha costado y de verdad me ha costado bastante, está dejando bastantes frutos, y eso es tan bonito, o sea, yo creo que cualquiera lo puede hacer sin problemas, sin ningún problema, y puede tener igual o mejores resultados, incluso mejores recompensas, por así decirlo, entonces pues también hay que pensar en lo positivo, hay que pensar en lo que se puede, en lo que se puede ganar, ¿no? Este, y pues sí, o sea, digo, todo tiene su pro, todo tiene su contra, yo, por más que quiero ver contras a esto, le he visto puros pros, entonces, pues sí, la verdad es que me ha dado bastante el tiro con arco, nunca jamás me voy a fijar de todo lo que me ha dado, y pues una de esas cosas es el campo, ¿no? está padrino, espero, espero, si se haga el próximo año y lo pueden ahorrar, estaría bien cool. Acuérdate que ya hiciste el compromiso de invitarnos, ¿eh? No, ustedes ya están invitados, o sea, ustedes pueden venir cuando ustedes quieran, cuando ustedes gusten, sin problema. creo que querías comentar algo, adelante. Ana Pau, desde que iniciaste lo que nos comentas, ¿en algún momento te imaginaste en ser una de las principales referentes juveniles a nivel nacional, a nivel mundial? ¿Te imaginas esto? No. No, yo lo que imaginé fue, yo dije, yo hubo una cosa olímpica de Río en los milímetros y yo estaba así bien amarrada de esa idea, o sea, yo estaba literal de que así de la idea y nadie me soltaba de ahí. Y hablaron conmigo y me dijeron, Ana Pau, si no pasas a la preselección, no te vayas a agüitar, o sea, no pasa nada. Y yo, no, es que sí voy a pasar, o sea, es que sí voy a pasar. Y me decían, no, o sea, sí, 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 pero no pasa nada si no pasa, ¿no? Entonces, cuando paso, haz de cuenta que te voy a ver así como, no que no, pero, este, pero yo me imaginaba ahí, o sea, yo nada más me imaginaba pasando, yo me imaginaba pues yendo a competir y ya, ¿no? Y igual me imaginaba que yendo a tal competencia y ya, pues ganar mis cosas, hacer mis cosas, digo, si no ganaba, pues bueno, saber que iba a mejorar, no sé, cosillas así, la verdad es que no, no me hacían otra cosa. De repente empezaron a decirme que no, es que este, premio juvenil o algo así, y yo, chinga, ¿y eso qué es? No, es que te lo ganaste. Y yo, ah, no manches, chinga, chinga, o sea, no lo hacía por ese tipo de premios. Cuando ya de repente me decían, no, es que eres, eres como, eh, una persona muy importante para, para nuevas generaciones. Yo dije, ¿ah, chinga? O sea, yo la verdad es que nunca me vi siendo así, yo nada más me vi haciendo las cosas que yo tenía en mente, mis metas, y en el camino se empezaron a venir este, estas otras cosas que no, la verdad es que no tenía idea. Entonces ahorita me dicen, no, es que eres un ejemplo para las nuevas generaciones y, y pues qué padre. Y no, yo la verdad es que nunca, te juro que yo nunca me vi así. Cuando me dicen, es que ¿qué haces? Y yo, es que no sé, es que yo nada más hago mis cosas. Este, pero pues ya, digo, es reciente, no creas que es de hace años. Eh, ahorita, pues, si me están diciendo que realmente nuevas generaciones me están viendo, pues trato al menos de, de motivar un poquillo a esas generaciones. A enseñarles un poco, digo, yo no sé mucho. La verdad, llevo, llevo seis años en tiro con arco en recurvo. Entonces, pues sé que hay muchas personas que saben mucho más que yo, pero lo poco que sé, pues lo intento transmitir, ¿no? Entonces, pues bueno, ya, ya espero con el tiempo, sepa un poco más y pueda transmitir un poco más, pero la verdad es que siento bastante padre. No, nunca me vi haciéndolo, nunca me vi en esta posición, pero sí es muy bonito. Sí es muy bonito, la verdad. Adelante, de señora. Bueno, este, ¿cómo te ves en los próximos años? O sea, ahorita ya en esta posición que estás, en todos los logros que has tenido, ¿cómo crees que va a ser para los siguientes años? Mira, yo no sé qué vaya a pasar en estos Juegos Olímpicos. Yo sé que yo voy a ir por los pases junto con mi equipo y el equipo, y pues el equipo junto conmigo. Y estoy segura, o sea, de eso sí estoy segura, que las tres vamos a dar nuestro mejor desempeño sí o sí. Eso ya no importa el resultado que dé ahorita, bueno, al menos a mí, para mí es, tú da lo mejor de ti, tú da lo que entrenaste, resultado que tenga que hacer mientras sea bueno, no importa si pasas o no, no hay problema. Este, claro que tengo en mente ir a estos Juegos Olímpicos, por supuesto que sí, pero estoy consciente en que en caso de no hacerlo, yo voy a seguir entrenando para los próximos Juegos Olímpicos. Y si voy o no, o sea, si sí voy, igual, y si no, también. Y en los próximos Juegos Olímpicos, si voy o no voy, también tengo planeado seguir entrenando para los próximos Juegos Olímpicos. Tomo muy en cuenta mi carrera, porque la verdad es que sí quiero trabajar, dentro del ámbito que estoy estudiando. Quiero relacionarlo un poco con el tiro con arco, sí, todavía tengo que ver cómo, pero sí, sí, creo que se puede. Este, entonces ya en un futuro un poco más lejano, sí me gustaría pensar que estaría contribuyendo al tiro con arco, no compitiendo, sino haciendo, haciendo cosas o accesorios que se podrían utilizar bastantes dentro del tiro con arco. Este, y no me refiero a un tab normal, a unas ramas, a una mira, no, no, me refiero a algo que pocas personas necesitan, pero que le podrías dar la oportunidad a muchísimas de entrar al tiro con arco, que son cosas para los paralímpicos, para las personas con otras capacidades. Este, pues yo veo muchos que dicen, no, no voy a entrar al tiro con arco porque no puedo, o sea, no puedo, mi persona no me lo permite, no puedo. Entonces es como de, no, güey, espérate, déjame darte la oportunidad, me encantaría hacer ese tipo de cosas, no sé, lo que sea, una mano, un dedo, no sé, un ganchito, no sé, no sé, pero pues me veo haciendo ese tipo de, de, de accesorios, estaría, estaría padrísimo que se, que se me cumpliera esa ilusión, y este, y si, si llega a pasar eso, si, si le daría seguimiento hasta, o sea, hasta largo, ¿no? Y pues así es como me veo, igual no niego que, tal vez también me vea a los, 32 años yendo a otros Juegos Olímpicos, a los 36, a otros, no me importa, no me importa, este, si me veo haciendo ese tipo de cosas, la verdad. Me da mucho gusto, escuchar esa parte de la inclusión, que como bien sabes, la universidad, ha trabajado mucho en este tema, tenemos, tenemos actualmente al primer W1 en México, hemos abierto espacios para los débiles visuales, y, pues sí, igualmente, lo que podamos compartirte de lo que se ha avanzado, creo que tienes las puertas abiertas. Sí, no, de hecho, de las tareas que estoy haciendo, bastantes artículos los tomo de la UNAM, si no es que la mayoría, este, están, creo, muy avanzados en ingeniería biomédica, al menos a nivel, pues, nacional, yo creo que son en primer lugar, de hecho, creo que son en primer lugar, y después el técnico. Y sí, o sea, de verdad le voy a tomar la palabra, yo creo que sí, porque siento que sí podrían aportar muchísimo. por ahí tuvimos la oportunidad de colaborar en algunos estados del país, también, yo, en ese tema, viendo, algunas necesidades, hemos dado esa apertura, si tienen gente, también, allá en tu estado, y podemos fortalecer esa parte, estamos abiertos, sabemos que está en desarrollo, así se dice, en el caso del tema paraolímpico, pero creo que ahí habla, habla muy bien, de tu sentido humano. Gracias. Voltear a ver a las personas con discapacidad. Nora, creo que algo, algo quieres también comentar. Sí, comentar esa parte de, que acabas de decir, de tu desarrollo como ingeniero, aportar a las personas que necesitan, pues, a lo mejor un arco diferente, una, 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 un accesorio diferente, pues, seguramente, sí, sí te vamos a ver también ahí, en ese, en ese campo. Pues, me da mucho gusto tu comentario, porque sí, nosotros convivimos con gente de, paralímpicos, entrenamos, en el mismo campo, y sí, es, es, este, súper importante, apoyarles, y estar, pues, estar pensando también en ellos. Sí, 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 y luego, estaría padrísimo México Potencias, el primer lugar mundial, en el tiro con un arco para olímpico, no manches, estaría, pues, no, estaría bien, bien chido, gran etapa que sí. por ahí, cuando invitamos a, a Rebeca Serrano, de Argentina, precisamente, para trabajar, este tema, nos decía, pero, ¿cómo me piden si México, México es potencia en esto? le digo, no, siempre, algo aprendemos, día a día, de todos, yo creo que, eso es, lo importante, poder compartir, y, pues, trabajar con la gran familia, de arqueros, no tan solo en México, sino a nivel internacional. No, sí, se puede, no, se puede aprender de quien sea, de quien sea, de verdad, y Argentina, la verdad, o sea, bueno, a menos lo que yo creo, sí tiene, sí tiene potencia en tiro, o sea, sí son buenos tirando con arco, no son como desconocidos, entonces, pues, de ella se puede aprender, se puede aprender, y se aprendió bastante. Así es, no sé, alguien más que quiera, que no he visto, no he visto por ahí sus, sus manos, para poder comentar algo, yo me gustaría también, si aprovechamos que alguno, haga algún comentario, y veo si tenemos preguntas, a través del chat, también, directo, en vivo, de Facebook, voy a revisarlo, en lo que, alguien, alguien quiere comentar algo, o quieres continuar, con algo que tengas pendiente, Ana Pau. No, la verdad es que, yo también estuviera revisando el Facebook, en este momento, pero mi celular estaba casi muerto, entonces, lo dejé cargando, entonces, no lo puedo checar, pero sí, cualquier duda, comentario que tengan ahí, me dijeron que mandara saludos, entonces, vamos a mandar saludos, me dijo que mandara saludos, Arturo Yañez, hola Arturo, saludos, me dijo que mandara saludos, ¿qué más? Pues no lo acuerdo, también otra persona, pero tengo memoria de pez, de Doris, entonces, memoria corto plazo, no es como la mejor, pero alguien más, entonces, saludos a ti también, y saludos a todos mis amigos, que me están viendo, que subía a redes sociales, que íbamos a hacer este, este en vivo, esta charla en vivo, entonces, se conectaron, muchísimas gracias, los amo a todos, amigos, familiares, este, gracias por su tiempo, espero, les esté gustando esto. Por aquí, Gerardo, pregunta, ¿les faltará motivación, u orientación, a los jóvenes? Sí, sí, la verdad que sí, ahorita en cuarentena, sobre todo, bueno, hay extremos, hay unos que de verdad, ya acertaron, no quieren hacer nada, y hay otros que por lo mismo, que ya acertaron, quieren hacer todo, entonces, pues justo hoy, el día de hoy, COVID, hay mucha motivación, pero también hay muy poca, entonces, creo que puede estar en una balanza, ahora que si generalizamos, cuestiones jóvenes, COVID o no COVID, sí, falta mucha motivación, ¿por qué? Porque al momento de decirles, de que se trata de ir a entrenar, de tres a cinco veces a la semana, dicen, ah, qué hueva, y cuando les dices, y es que esas tres veces son, nunes, miércoles, viernes, es como, ¿viernes? Ay, no, es que viernes no, bueno, el sábado, ¿sábado? Pues es que es cuando me duermo, pues el viernes de tarde, me despierto el sábado, tarde, no, también, entonces dices, híjoles, sí hay muchos jóvenes que dicen, no, la verdad es que no importa qué día, yo no voy a intentar, vaya, son disciplinados, pero sí, la verdad es que la mayoría de los que conozco son el, qué hueva, y se siente feo, ¿no? Pero yo creo que no es como son, simplemente sí se puede cambiar eso, mientras intenten el deporte o cualquiera que les guste, porque si hacen lo que el neta en verdad les gusta, te juro que van a dejar a un ladito los distractores y van a decir, no, espérate, es que tengo que hacer esto, ¿no? Si te encanta el básquetbol, te aseguro que puedes levantar el sábado a las 7, 8 de la mañana para entrenar puntualito a las 9, ¿no? Entonces, este, pues es nada más buscar la cosa que les guste y la motivación se agarra, al menos así me aposa a mí, la motivación se agarra porque me encantó, ¿no? Así es como me motivé, pero pues yo creo que una cosa importante es eso, ¿no? Encontrar que te gusta deporte, arte, música, no sé, lo que tú veas. Adriana te manda mensaje, dice, contagias el amor a lo que haces. Ay, muchas gracias, muchas gracias, esa es la intención. También Carla Olivera te pregunta, ¿cuál es el mejor consejo para una competencia? Uy, no hay uno. Yo creo que no hay uno. El mejor consejo para una competencia, y que todos lo dicen, pero te juro que después de un tiempo te das cuenta que es el mejor, es el disfruta, la competencia tira con el corazón, tira feliz, tira feliz. Simplemente haz lo que hiciste cuando estabas entrenando, haz lo que estabas entrenando, y los resultados se van a dar, y así son buenos o son malos, ¿no? Son malos, necesitas entrenar más, son buenos probablemente igual, necesitas entrenar más, de todos modos, entonces disfrútalo, digo, de nada sirve que vayas a otro lugar tantos días para que estés todos los días así, ¿no? Te digo porque me ha pasado, entonces, mi consejo para que disfrutes el deporte, y sigas ahí y seas consistente, es disfrútalo, disfrútalo muchísimo. Karen Jiménez pregunta, ¿cómo lograste tener disciplina y equilibrio en todas tus áreas de la vida? Fíjate, no tengo, no tengo ni disciplina ni equilibrio en todas mis áreas de la vida, eso, eso es muy, muy, muy difícil, sí, no te voy a decir que, que estoy así como, como una balanza, no, pero, en el tiro con arco, bueno, en el deporte, me costó mucho, bueno, no, de hecho, no tanto, me faltaba la disciplina en cuestión, yo, pues, platico mucho, como pueden ver, entonces, era muy perica, y mi entrenador me regañaba bastante, entonces, nos agarramos de los pelos varias veces, porque yo era bien, bien platicadora, pero había otros ámbitos, pero, ahí tengo otros fuertes que es que soy muy obediente, ¿no? Entonces, pues, eso me ayudó bastante en, en aplacarme un poco, y, logré tener bastante disciplina ahí, porque, quería, quería ser buena, quería mejorar, entonces, pues, me gusta ganar, y sabía que lo que tenía que ser para ganar, y sabía que si quería ganar, no podía faltar un sábado o un viernes, porque era sábado o viernes, yo sabía que si quería ganar, tenía que entrenar mis dos, tres horas, de lleno, y tenía que hacer ejercicio, y tenía que comer bien, porque todo eso me dan un plus, y el plus es de poquito a poquito, que se va acumulando y se va haciendo más, entonces, pues, sí, o sea, la verdad es que mi motivación era ganar una competencia, y, pues, eso fue lo que me ayudó mucho, digo, todos vamos con esa intención, pero también eres consciente, de qué hiciste para hacerlo, entonces, muchas veces uno quiere comerse el mundo, cuando, no ha dado ni siquiera un paso, ¿no? Entonces, pues, sí, hay que, hay que dar muchos pasos, y luego correr, ¿no? Y luego ya aprender a, a volar si quieres, pero todo eso, lo tienes que hacer muy consciente, de lo que quieres ganar, de lo que quieres hacer, si nada más quieres ir a divertirte, pues, si vas a parcar, vas a entrenar todos los días, y al final de cuentas, nomás vas a catorrear con los chavos, si sí quieres ir a ganar, pues, ya tú decides si vas dos días a la semana, si vas tres días a la semana, pero entrenas media hora, porque la otra hora y media de la fase, esté jugando, platicando, ¿no? porque sabía que me ayudaban en el tiro, cuestión escuela, la verdad es que nunca, nunca me ha gustado ver, nunca me ha gustado sacarme las calificaciones, entonces, pues, desde chiquilla, eso, eso lo he traído, eso, soy medio matada, la verdad, y cuestión arco, y cuestión deporte, cuestión gimnasio, ese tipo de cosas, sabía que me iban a ayudar mucho, en el ámbito de tiro con arco, entonces, pues, también es por eso que me hice, que me hice disciplinada, no en todas las áreas, me falta dormir, pero, pues, bueno, ya eso es algo que mejoraré con el tiempo, necesito mejorarlo, pero, pues, así, agarrándole a lo que te gusta, con esas motivaciones. Ponle. Te mandan saludos de Michoacán, Sandra Loza, de Puebla, de varios estados del país, por ahí pregunta Ricardo, hola, buenas noches, ¿cómo fue el proceso para llegar a la selección de arco, siendo miembro de las Fuerzas Armadas? Tú, tú. Ah, excelente pregunta, de hecho, yo soy parte de las Fuerzas Armadas, porque, porque estoy selección nacional, entonces, a mí me reclutaron, por ser selección nacional, si yo no hubiera sido selección nacional, probablemente, nunca me hubieran reclutado, entonces, para ser parte de las Fuerzas, o al menos, bueno, yo soy soldado auxiliar, entrenador deportivo, bueno, entonces, pues, forma parte del deporte. Para hacer esto, fui, pues, me tuve que meter a la selección nacional, hacer muchos trámites, y tener resultados, pero sí, de hecho, ser selección, llevo, llevo a esto, y es reciente, hoy tuve que hacer unas cosas, y me puse esto, y como te digo, he andado como loca las carreras, intenté que no se notara mucho, pero pues sí se notó, y por eso es que lo traigo puesto, pero, pero pues es reciente, digo, yo llevo, a lo mucho, llevo desde marzo, entonces, este, no es mucho, no es mucho. Lamentablemente, se nos está terminando el tiempo, de esta charla, me parece que, Jacqueline, querías comentar algo. Sí, respecto a, bueno, retrocediendo un poco a tu participación, a tus participaciones, más bien, que has tenido en los Juegos Olímpicos, y en competencias en general, quería saber, si has tenido un buen apoyo, por parte de la CONADE, para lograr este tipo de cuestiones. Mira, últimamente, no te voy a mentir, no te voy a echar mentiras, sí han habido problemas, en CONADE, por la economía, pero eso creo que todos lo sabemos, ¿no? Este, sabemos que, no estamos teniendo la mejor economía, no estamos teniendo el mejor apoyo económico, cuestión deportes, ¿no? quiero conar con deporte en general, este, este no fue un gran año, pues el COVID, la verdad es que no nos ayudó para nada, entonces, este año, la verdad, era muy difícil que CONADE nos ayudara, el ingreso económico que tenía, era muy poco, o sea, no fuimos a ninguna competencia, o al menos, híjoles, yo creo que más del 50, 60 por ciento, de las competencias, importantes, se tuvieron que cancelar, entonces, pues, esos ingresos, se sumaron, este año, el apoyo fue muy escaso, ¿por qué? Por COVID, básicamente, este, años anteriores, la CONADE se nos ha apoyado, competencias, el material, este, también digo, estoy consciente que, también en estos años anteriores, no hemos tenido la mejor posición económica en CONADE, o los mejores ingresos, entonces, había ocasiones en las que no nos podían apoyar, como, como antes, como en un 2014, por ejemplo, en un 2015, 2013, pero pues, la verdad es que no me quejo, porque si volteas a ver a otro país, dices, es que no manches, ellos de plano no nos apoyaron en nada, o sea, en nada, ellos les dijeron, te doy el aval y a ver cómo le haces, así, ¿no? Entonces, pues, también no me puedo poner de, de caprichosa, no me puedo poner a, pues, pedirle todo al mundo, porque, pues, a veces no se puede, o sea, tengo que agradecer más bien en lo que se pudo, en lo que se pudo apoyar, y, y pues, es lo que hago, ¿no? Un disculpamiento, ahora mismo, agradezco lo que se pudo, este, también reconozco que, pues, hay muchas cosas que falta hacer, hay muchas cosas que falta reforzar, hay muchas mejorías que con nada le falta hacer, claro que sí, y siempre las voy a ver, siempre, sea más realista, nunca va a ser perfecto nada, este, pero ahorita no me puedo poner a quejarme, ahorita, lo mejor que puedo hacer es aceptar lo que sea que venga, y espero, la verdad, con todo mi corazón, que con los años las cosas se mejoren, para los deportistas, y, y pues nos pueda ir mucho mejor de lo que nos está yendo ahorita, porque sí estamos en un punto un poco delicado. bien, bien, Dinora, algo todavía querías preguntar, como que vi que levantaste la mano, adelante. bueno, este, antes de que se termine, de que se cierre la charla, pues, agradecer, Ana Paula, te seguimos, seguimos tus pasos, y todo lo que haces, y pues, felicitaciones por todos los, por todos los premios, por ese campo que vamos a ir a, que vamos a ir a ver, o que, si no podemos, pues, vamos a ver las fotos, no, si ya, si ya se comprometieron, ya se comprometieron, ya anda bien. ok, ya, ya está, entonces, este, pues, felicitaciones, gracias por tu tiempo, gracias por tus, por tus palabras, por tus comentarios, pues, aquí seguimos, este, viendo todo lo que haces, y echándote porros desde acá. no, hombre, muchas gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo, por, por todo, a todos, de verdad, muchísimas gracias. Pues, te agradecemos, tu participación, esperemos que no sea la última, y así como, en otras oportunidades, nos han visitado, igual, podamos coincidir, y compartir, toda esa experiencia, que has ido tomando, durante todo este tiempo, la que te falta por, tener. Así es, tengo, tengo esperanza, en que lo que está diciendo, es, es verdadero, este, todavía me falta mucho, esperemos esto se, se repita, esperemos vuelva a visitar, las instalaciones en UNAM, que lo van a estar excelentes, esa Olimpia del 2014, fue mágica para mí, la verdad, fue, todavía la tengo en mi mente, fue muy bien esa vez, y me encantó la UNAM, entonces, aprovechen, aprovechen, los que se traigan en UNAM, tienen unas instalaciones, que muchos desean, entonces, se echenle ganas, y aprovechen, todo eso que tienen, y para los que nos vieron, los que nos están viendo, les agradezco bastante, por su tiempo, por estar pendiente, por la hora, que, que ya empezar, etcétera, la verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos ustedes, por el tiempo, por el espacio, por la paciencia, hablo bastante, entonces, pues, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, por dejarme expresar, y por, y dejar decir, cómo me encanta este deporte, cómo lo hago, muchas gracias. Gracias, gracias, por este tiempo, Ana Paula, bueno, pues, dicen que no, hay tiempo que no se cumpla, y, el día de hoy, se cumplió el tiempo, de esta charla, que nos hubiera gustado, seguir platicando, mucho más, contigo, porque creo que, tenemos, muchísimo, muchísimo, que podemos, comentar, pero, que tengan, buena noche, y, pues, los esperamos, la próxima semana, en charlas, de tiro con arco, hasta la próxima. Bye, buenas noches, gracias. Gracias, bye. Gracias. 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 Gracias.